Emilio Osorio, quinto finalista de la Casa de los Famosos México, no ha podido llenar el recinto donde dará un concierto el 29 de septiembre, por lo que debido al poco interés del público, los organizadores del evento han decidido regalar 4 pases dobles por persona. El espectáculo tendrá lugar en La Maraca, lugar que presenta un aforo para aproximadamente 200 personas, pero parece que la popularidad que adquirió el nuevo apodado Alcon no ha sido suficiente para que los boletos se agoten. El show fue anunciado desde el pasado 17 de julio, pero de acuerdo con un medio de espectáculos, no se ha generado mucho interés por parte de los fanáticos de Emilio Osorio. Algunos cibernautas comentaron que el joven se mantuvo en la Casa de los Famosos solo por pertenecer al Team Infierno, y los fans de las grandes celebridades del equipo se solidarizaron con el menor de los participantes, por lo que logró llegar hasta la instancia final. Varios comportamientos de Emilio dentro del reality hicieron que la gente no simpatizara tanto con él, lo que se ha visto reflejado en los últimos días. Desde antes de terminar el exitoso show de Televisa, El Halcón hizo saber que haría un giro a su carrera, y que no tendría miedo a que su música no fuera bien recibida, pues se percató que lo más importante en un artista es la autenticidad.